En relación al 2016, Celaya subió del cuarto al primer lugar por cumplir en el Índice de Ordenamiento y Administración Sustentable del Territorio en el Estado de Guanajuato, a través de mejorar la calidad del aire, control del desarrollo urbano, así como el cuidado de la biodiversidad y del agua, y el reconocimiento fue entregado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado en el marco del V Congreso Estado-Municipio sobre la Administración Sustentable del Territorio. Los indicadores del proceso que fueron evaluados se refieren a la planeación, normatividad y autorización, así como ejecución y control, y finalmente la evaluación. Al respecto, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo habló de los beneficios que este primer lugar genera entre la población de Celaya. Precisamente en saber que la meta que nos habíamos trazado como sociedad y como municipio de buscar la sustentabilidad es un hecho y es una realidad para los celayenses. Queremos que pase a ser una cultura, puesto que el espacio en el cual vivimos, el espacio común, ha sido seriamente dañado y no solamente tenemos la obligación de llevar a cabo nuestras actividades en respeto al propio espacio, sino a la reconstrucción del mismo. Y en eso estamos involucrados, no solamente las instancias administrativas y del municipio, sino toda la ciudadanía a los cuales invitamos a cuidar el medio ambiente, no el manejo adecuado de los residuos sólidos, que busquen utilizar lo menos posible residuos que sean difíciles la biodegradación y al contrario, que busquen el ahorro del agua. Además, Celaya también fue reconocida por disminuir el analfabetismo al 3.7% de la población mayor de 15 años, en un evento celebrado este martes en Irapuato, llamado Construyendo el Guanajuato Educado que Queremos, y encabezado por el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dando con ello el reconocimiento de bandera blanca establecido por la Unesco a Celaya y otros municipios del estado. Al respecto, el alcalde celayense Ramón Lemus Muñoz Ledo destacó el trabajo conjunto con el INAEVA. Bandera blanca en analfabetismo, esto significa que no hay analfabetas o el porcentaje de analfabetas es mínimo y cubre los requisitos para que Celaya tenga bandera blanca. En analfabetas. ¿Qué fue el resultado? ¿De qué, alcalde? Yo creo que es el resultado del trabajo que se ha venido realizando conjuntamente con INAEVA, la aportación de los ciudadanos que se suman a las tareas de alfabetización y creo que al final de cuentas podemos hablar ya de que Celaya, además de ello, tiene un grado educativo del segundo mejor del estado de Guanajuato y yo creo que las acciones que hemos estado realizando, incrementando la opción en bachillerato, como lo hemos hecho también, en bachillerato hay el 100% de cobertura, más bien de absorción, no de cobertura, ojalá y fuera de cobertura, qué significa la absorción, que todos los que salen de secundaria tienen lugar en la prepa, sin embargo en secundaria hay deserción. Sin embargo reconoció que en nivel secundaria se sigue dando la deserción escolar, con imágenes de Luis Alberto Silva, para VIA Noticias, América Ortiz.